La problemática por la que atraviesa el país cada vez más va en aumento y en el departamento de Colón se agudiza. Alrededor de 11 puntos de toma de carretera se contabilizan en esta zona. La falta de combustibles y otros víveres ya tienen alerta a la población. Sector salud, educación y campesinado con un objetivo del cual no piensan desistir, así lo han manifestado. Definitivamente el gobierno tarde o temprano va a tener que entender que hay un malestar generalizado en el pueblo hondureño y que deben de sentarse con mente fresca a darle respuestas positivas a este pueblo porque de lo contrario podrán resolver momentáneamente la situación pero en el mediano y largo plazo la revuelta del pueblo va a estar permanente. Es lamentable porque la población tiene derecho a la tranquilidad, tiene derecho también a vivir en paz y en armonía. Pero es el gobierno el que tiene que generar esos espacios y el que tiene que generarle las soluciones y la tranquilidad al pueblo hondureño y mientras ellos no estén interesados en eso, el pueblo va a generar su propia reacción. Bueno, mire, hay una dirigencia, la plataforma que tenemos del sector educación y salud está en una posición muy firme, muy coherente con las necesidades y los intereses de estos dos gremios y también de las necesidades del pueblo hondureño. Hay gente que no entiende, hay gente que cree que nosotros estamos acá por molestar al pueblo, pero no es eso. Nosotros necesitamos aunar esfuerzos, pueblo, maestro, médicos y todos los sectores organizados para hacer una protesta generalizada en contra de este gobierno porque no ha estado más interesado en que golpear de diferentes maneras al pueblo hondureño. Desde la ciudad de Tocóa en el departamento de Colón, porque cuando de noticias se trata Canal 6 siempre es primero, les informó Junior Rodríguez.